TIE BEATS TIE BEATS Tu me dejas en este mundo frio Queriendo tenerte, queriendo perderte Tu me sacas de este mundo vacio Queriendo matarte, queriendo amarte Dime de nuevo lo que vas a hacer Te quedas conmigo, te largas con él Mira, perdona de nuevo por esta actitud Pero me saca de quiso ver Míndote a ti tan feliz caminar de su lado Tomando su mano sin ver Lo mucho que te amo y me quedo encerrado Pensando en como traerte a mi ser Paso este tiempo en que enloquezco Solo pensando en algún buen momento Para que así tu puedas olvidarte de toda persona Y estar a mi lado Esta noche es la que he esperado Y ahora que estamos solos en mi cuarto Podré convencerte que soy la mejor persona en tu cuerpo Y corazón resguardarlo No puedes decirme que esto no te gusta En tu mirada se ve que lo disfruta Y es que esta temperatura que nos va aumentando yo No la había sentido nunca Puedo curarlo, te soy sincero Con tu cuerpo seré un caballero Y con tu corazón voy a cuidarlo Pues créeme que mi vida eres lo primero Mírame, escúchame y siénteme Yo voy a darte el amor que realmente mereces Tú me dejas en este mundo frío Queriendo tenerte, queriendo perderte Tú me sacas de este mundo vacío Queriendo matarte, queriendo amarte Que importan las amistades y conmigo estarás bien Eres todo lo que necesito y tú a mi también Que quien te pretenda se olvide que un día te conoció O te juro que lo último que verás seré yo A quien si te acerque dile que estamos comprometidos por si preguntan Y si amenazan con algo bien puedes decirles que a mi no me asustan Si tus amigas cuestionan por algo tú diles que no se preocupen Diles como soy realmente contigo y que lo demás no lo pregunten Si tus amigos se alejan mas Y si alguien se enoja contigo Diles que prefieren sin ejercer justo tipo Con eso es llegar a acabar con cemento Esa advertencia y tú no pienses que soy algún homicida Eso es lo que nunca permitiré que alguien se me da con el amor de mi vida Te soy totalmente honesto y es que hay ocasiones que logras sacarme de quicio Y aunque lo piense yo nunca podría hacerle daño a mi dulce angelito Míranos, escúchanos y siéntenos Nosotros somos el amor que realmente merecemos Nosotros somos el amor que realmente merecemos